¡JUEVEBES! ¡Hey! ¿Qué tal Colores? ¿Cómo están? ¿También? Ay, perdón, esto se me sorprendió. Perdón, es que... Acabamos de comer papitas. La papita es muy rica la verdad, por cierto. Caras, pero muy valieron la pena. ¡Hey! Es Juevebebes, allá en su casita ya lo saben, atrás de sus pantallas ya lo saben. Hola Pau, ¿cómo estás? Ahora sí que caen. Ahora no te dejo en visto. No me dejo en visto. Hay otras ocasiones en que deja en visto esa mujer, pero esta vez no. ¿Cómo estás? Muy bien. Producción, ¿cómo estás por ahí? Bien, todo excelente. Eso, muy bien. Maravilla. ¡Qué bonita! Bueno, pues como ya aquí tenemos otro material para ustedes, otra estupidez más. ¡Otra! Sí, porque si el de las vueltas fue estúpido, este va a ser más estúpido. Este va a ser todavía más estúpido porque vamos a dar vueltas, pero vamos a tratar de correr con dos bases de agua. Así es, exactamente. Entonces yo creo que va a ganar el que llegue más agua. ¿No? ¿Tres rondas? ¿Tres rondas? ¿Tres rondas? ¿Entonces cómo se llama el vídeo? El vídeo de Daisy Water Challenge. Ay, hashtag, toma eso, mis tiche. Spanglish. Spanglish. Bueno, entonces ya lo dijo, entonces pues comencemos. Pues bueno, ya tenemos aquí nuestros vasos de agua, cada quien vienen dos. Así que, ¿cuántas vueltas? Unas quince. Quince. Unas quince. Porque la vez pasada fueron diez, creo. Y no mareó mucho. Ok, entonces vamos a hacerlo con quince vueltas. Vale. Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¿Quién tiene más? Ay, creo que Oscar. Este tiene más de Oscar, pero este también tiene más del mío. Ay. Sí, verdad. Pues creo que estamos, no, creo que estamos igual, pero ¿cómo las ves? A ver, vamos a checar, jueves de línea. Pues, ay, se desventaja un poquito ese. Sí, verdad. A ver, este es mío. Ajá. Bueno, ahí se va, ¿eh? Y sí, ¿eh? Por, 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 por milímetros. Por milímetros. Milímetros, creo que ganaste. Por un milímetro ganaste. Segunda ronda, ¿no? Segunda ronda, ¿no? Por eso. Segunda ronda. Pa. Un, dos, tres. Así va. A ver, uno, dos, tres. Ay, no estamos. Ay, no estamos. Ahí está como la mano. ¡No estamos ahí! clear, ja, 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 ja ja, 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 jajajaja. ¡ evet, jajajaja. Bueno, aquí está igual, eh, la verdad. Que bueno, el vaso este de Oscar. Sí, bajó un poquito. Sí, súper sí, ¿no? De hecho, perdiste, eh. Perdiste, Oscar. Sí. Ahorita sea. Ey. Ay, ching, ya no lo pagaron por esta. Te fuiste. Ya levántate. Me voy a morir. A ver, la cuarta ronda que no teníamos planeada va a ser con producción. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Bravo. Quince vueltas, ¿eh? Una, dos, tres. Se tienen que caer, ¿verdad? Esa es la idea. Sí, pero... ¡Ahí está! ¡Sí! Ay, no. Les dije que no participara en esto. Gane. Creo que... Ahí estamos aquí. Creo que... Estos son míos. Ay. Y se me hace que yo gane. Sí, de hecho, eh. No, 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 no. Sí. Entonces yo perdí por este. Bueno, sí, tú sí perdiste. Sí, de hecho. Bueno, empatador. A ver. Hay dos ganadores. Dos ganadores nada más. A ver, espera. Es que no sé si el mío este está más lleno que el tuyo. Es por un milímetro. No, sí, pero sí está casi igual. Pues bueno. ¿Los ganadores? Empate. Empate, perfecto. ¿Perdedor? Gracias, como siempre. Nada más por eso me traen, para ser ridículo. Para perder. Quiero agradecer a producción, a estar. Y producción. Ahí está, para estar. Muchas gracias por esa colita hermosa. Pa' ti, pa' mí, pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti, pa' mí. Tenía que grabar este momento. Avelina, ya valiste. Llámame. Qué bueno. La traición, hermano. Bueno, hasta aquí la dejamos con él. Espero que les haya gustado. Ah, yo soy de tu altura. Sí, soy de tu altura. Pero no de mi bien, mamá. Bueno, ok, jale. Bueno, pero hasta aquí la dejamos. Espero que les haya gustado. Por favor, por aquí déjanos un like. Suscríbanse, compartan. Suscríbanse, compartan. Les dejamos por algún lado de la pantalla en nuestras redes sociales. Uy, que se me hizo que se me hizo. Es que se me hizo. Sí, lo vi. Si no, ¿qué hacemos? Las redes sociales de Avelina. Bueno, su Instagram. Ah, no, ya no. Justo en el cuerpo. Me acabo de enamorar de patita. De la pata. De la pata de allá. Bueno, por aquí van a aparecer sus redes sociales de Avelina. De todos. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Bye.